Música Para dejar a que me atravese la luz Se nos pare en lo menos cuatro minutos Se siente un ambiente de alta emisión de gases Es como yo, todos empezaron a levantar la voz Y no precisamente para cantar canciones Yo lo que buscaba es tener razón en mi vida Ser el primero que se calla esta vez Música Mientras nosotros estamos fáciles Solo falta saber que en nosotros Para mí quiere que te abuses de mí y que me insultes solo cuatro minutos Miran si a ti el límite que no me ansudarás como sé en el público No voy a dejar que me acaricen hoy a tu escena de adoración No nos dejamos que no sobran las vidas por alguna vez Dejo que otro mienta por mí esta vez Uno de los tres va a decir algo que seguro no le va a gustar Mientras nosotros estamos vos y yo solo va a saber quién de nosotros Quiero reconocer todas esas cosas malas que hay en mí Pero no creo que pueda arreglarlas por un momento No quiero reconocer todas esas cosas malas que hay en mí Pero no creo que pueda arreglarlas por un momento Mientras nosotros estamos vos y yo solo va a saber quién de nosotros No quiero reconocer todas esas cosas malas que hay en mí No quiero reconocer todas esas cosas malas que hay en mí No quiero reconocer todas esas cosas malas que hay en mí